...del Instituto Duartiano, que saludó el decreto número 566-20 del presidente Luis Abinader, que dispone el traslado al Panteón Nacional de los Restos de Rosa Duarte y 10, heroína de la Sociedad Secreta La Trinitaria y hermana del padre de la patria Juan Pablo Duarte. El presidente del organismo, Wilson Gómez Ramírez, indicó que esa disposición ordena erigir un cenotafio con la inscripción del nombre de Rosa Promártir Duarte 10. Hasta tanto, se localicen sus restos en Venezuela y se trasladen a su sepultura en el Panteón de la Patria. Ese decreto constituye un acto de justicia, toda vez que Rosa Duarte es una heroína de la patria que se entregó a favor de la causa de la independencia nacional. El presidente del Instituto Duartiano recordó el papel protagónico que tuvo Rosa Duarte la noche gloriosa del 27 de febrero de 1844, cuando fundió las planchas de plomo del almacén de su padre, Juan José Duarte Rodríguez, y fabricó municiones que fueron llevadas a la puerta del conde.